La directora general de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, Adrio Azolay, expresó este 4 de septiembre la disposición del organismo internacional a aportar su experiencia en el caso del Museo Nacional de Río de Janeiro, Brasil, arrasado por un incendio. En un comunicado, Azolay expresó toda su solidaridad al pueblo brasileño frente a esta pérdida de herencia cultural inestimable para la humanidad entera. El Museo Nacional de Río de Janeiro, devastado por las llamas el domingo 2 de septiembre, estaba considerado como el mayor museo de historia natural y antropológica de América Latina, con más de 20 millones de piezas y una biblioteca de más de medio millón de volúmenes. Notimex.